¡Wow! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y la mitad de buena nota, ahora improvisamos Lanzamos versos, prendimos y ya quemamos Yo, a ningún Dios nosotros le oramos Yo, y tampoco arrodillamos Porque no sabes lo que yo origino Pongete que estilo, que suena muy fino Tú sí se entendiste lo que este dijo Porque yo trapeo bien, no soy Dios, pero te tengo de hijo No, no me tiene de hijo, tú no eres un buen pastor Soy un mexicano, un alemán, pastor Yo, estoy rapeando hermano porque soy más hardcore Soy de la ciudad del sol, siempre con más calor Pero, eso no has conseguido, con este estilo bueno Sabe que sí rapeo, aquí muy fluido Vengo a ver siempre extinguido Porque aquí yo no soy Juane, a Dios nada le pido Yo no soy Juane, yo no soy Juane, este apesta Yo, rapeando hermano, siempre doy buena contesta Yo, se me alegra, tu muerte celebra Yo, utilizando camisas negras Pero es que yo aquí no, celebro mentiras Por eso yo vengo de blanco mientras delira Así rapeo, este conmigo se inspira Porque este es de los ñeros que no saben ni por qué respiran No, no respiran, no respiran en verdad Y yo rapeando hermano, yo soy el lirical Tú no me vengas a imitar, la nota viniste a invitar Yo ando de negro, tú con la bata del clinical Pero no importa, mi hijo sí se expande Porque no eres láncer, yo más grande, un páncer Así te aseo, responde Que tengo en la mente un vórtex Un vórtex, en el vórtex, en el páncer Algo más grande que el láncer, el cáncer Yo improvisado hermano, esto es bici Yo en un mizu bici, láncer En un mizu bici, láncer Y como el cáncer que propaga tu sangre Yo rapeo más elegante Por eso ante mí tienes que agallarte Agallarte, agallarte Dentro de la lluvia Caen balas, caen diluvias Yo, hermano, estudia Yo soy pura sangre Y tú un sangre sucia No soy sangre sucia Que hermanito buena traza Mi que estilo se desplaza Yo soy el rey de la plaza Así es que este sí de tonas Una lluvia de armuguesa pa' que coma Ay, pues, ay, comenzamos bien, broma Ay, comenzamos bien No, chiquita, en otro veta Ajá Tené contigo, Roberto No puede salir en el video El jurado la tiene El jurado decide a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Réplica! Con este tiempo, cuatro entradas Y se lo damos en tres Dos, dos, uno Ay, papito, yo estoy loco Con este estilo de loso Estos locos que no creen que yo Cuando entro en el video siempre atinvoco A unos locos Que se apoderan de mi mente Cuando el ritmo provoco Porque no sabes que yo Que entro en tu mente Y hasta tu cerebro disloco Este, pensaba que le pegajas a la pista Porque soy un irisista Que le pase a este rapero Porque soy un velociractor Soy un velociractor Ritmando de la pista Yo, que le vengue Ok, que le pase a este rapero Solamente alquimista Tú, sacate los demonios Yo soy el cura Soy un exorcista Eso es lo que dice Pero yo aquí soy es más niricoso Porque yo soy un alquimista Y en estado gaseoso Dos, que yo conozco Un veta y reconozco Que te puedo ganar Pero eso aquí yo lo dejo Como la flor de loso Y te pasar de patrón Se rima con cero Yo, yo te enseño a improvisar Hermano, yo soy rapero Aparte yo soy grosero Aparte yo soy grosero Y esa pinta de coñito Aparte de loco cristalero Aparte de loco cristalero Pero sabes que yo pego y me esmero Con este estilo Que sabes que no quiere números No quiero quitar primero No me importa esta vaina No me importan aquí los dígitos Pero aquí sí Bro, te tengo de ígito Ígito Yo no te invito Si quieres una nota broda Yo te invito Yo, yo rapeando hermano Este nano cínico Para improvisar hermano No es que extraño Todo lírico Lírico Pero que es que es insano Con este estilo Que sí te ganamos Porque sabes que aquí Buen hip hop Cuando entro en tu mente Sí, aquí propagamos Porque no me importa Lo que tú dices Que aquí mismo le ganamos Porque no eres uno Y yo rapeo como sano Como sano Susano juicio Yo rapeo hermano inciso Yo rapeando solamente hizo Que les lanzo coñazo Como un hechizo Yo, tanto improviso Tanto improviso Lo paralizo Yo, cuando tienen Uno detalle normal Yo lo analizo Bien Si tienes detalle Lo analizáis El jurado decide ¿El jurado la tiene? El jurado decide A la cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva mini mini